Tras detectar la bacteria en los centros médicos, las autoridades de salud del Valle, en conjunto con expertos internacionales, tratan de identificar su origen y forma real de contagio. De la clínica muertos cinco pacientes, tres que nada tienen que ver con la bacteria, y dos de ellos que mueren de otra razón pero que tenían la bacteria. No es la bacteria la causa de muerte de esas dos personas, por eso nunca se ha dicho que es un factor causal, sino relacionado. La Secretaría de Salud del Valle explicó que de 700 pacientes hay 131 en observación, 14 de ellos en hospitalización, y aún no se determina la causa de la muerte de dos personas contaminadas. No dejemos que mueran los pacientes en las clínicas a raíz de las bacterias que se proliferan en las clínicas, y no hacemos, el gobierno hace caso omiso. Movimientos defensores de la salud y pacientes piden que a raíz de esa situación, otros centros médicos en la ciudad también sean revisados. Si uno viene de la calle y trae bacterias, uno las trae hasta a la clínica, entonces hace falta como más asepsia dentro de la clínica. Finalmente la clínica afectada a través de un comunicado señaló que trabajan en los protocolos para contener el brote.